Hola Loversitos y Loversitas como están todos en Youtube, hoy les traigo en el video de Lovers Forever Familieship. Bueno es más que decir continuemos. Como sabes si llegamos 3000 suscriptores, de verdad pude lograr para convertirme el más grande de mi canal. El macho. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Felicidades a todos ustedes lo que son nuevos de mi canal. Me dio más suscriptores que casi llego hasta 4000 subs. Eso es parte de crecer Timmy. Si no entiendo por qué tengo más subs. No lo sé, tú dime. Ah entiendo es porque hice short que todo apoyaron, en serio muchas gracias por ver Lego Deadpool y parodías de Deadpool. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Bueno damas y caballero, hoy les presento invitado de honor que fue saca de película de Marvel Studios, nada más y nada menos es Deadpool. Y no tiene nada más tiempo, quiero verlo. No quiero verte a la puerta, baby bye 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 bye. Bye bye, bye bye. No quiero ser una falla para ti. Solo una bella cuando tú estés bien. Y no riesgo a mí tan工 York wizard. Y no me trade más Tigales. Bien de Actool, gracias. Ja, 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 ¿en serio es tu nombre de tu canal? Si es mi nombre de mi canal. Pero que mamadas es el mejor nombre de la vida. Y que me caso de mi voz porque sueno como Julio. Te pido perdón de Actool, está con la voz lonquenda. No, hijo de... Eh, eh, nada de insulto de mi canal. ¿Censura? ¿En serio? ¿Aquí? Oye, dije nada de insulto de mi canal. Sí, como ya lo dijo por inglés. Es lo ver forever family shit, pero mi verdadero nombre es Johansito. Ja, es nombre muy extraño, jejeje. Sí, pero es mi nombre tradicional de China. Ok, chinito, jejeje. Oye, ustedes denle muchos suscriptores. Si no, suscríba de canal a lo de foco que dispare a tu... Cara. ¿Lenguaje? Ya, 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 no empieces a amenazar mis seguidores de acto. Está bien, solo suscríba de canal a los fans de Roberto Leberfamilisi. Ya está, contento. Bueno, y ahora sí, ya puede irte. Bien, me iré una ch... Oye, dije nada de insulto de mi canal. Bien, como le decía. Eh, bueno, bastante raro de at pool. Como sea, es hora de preguntar y respuestas. Solo tiene que hacer preguntas como 5 o 7. Si te quedas atrasado cuando subo el video, no te preocupes. Voy a responder de mi comentario. Eso sí que es conveniente. Bueno, chico, gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video.